En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Aleluya. Aleluya. Me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro. Desde que lavó mi ser. Nunca dejaré de adorarle hasta que Él regrese por mí. Aleluya. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora sé que el Salvador, Él sana, salva y viene por mí. Sí, me ha tocado Cristo el Señor. No hay más. Me ha tocado el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, sí, me ha tocado. Me ha tocado, sí, me ha tocado, sí, me ha tocado y por eso es que estamos aquí, mi hermano. Por su gracia, estamos en esta mañana aquí.